Diez y trece minutos de la mañana. Hablamos de cultura, hablamos de lectura, hablamos de libros, hablamos de Un Lugar de la Mancha, La Patria de Don Quijote al Descubierto, un libro de Francisco José Valera y de Álvaro Anguix. Álvaro Anguix es el que está con nosotros a estas horas de la mañana para contarnos cómo se está llevando a cabo la preparación de la presentación. Álvaro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, digamos que el libro ha nacido, pero no está bautizado, que es como se suele decir en estos casos hasta que no se hace la presentación. Exactamente. El libro, bueno, realmente lo presentamos la primera vez el día 23 de abril en el pueblo de Munera, que es el lugar de Don Quijote, es el lugar de la mancha del que Cervantes no quería acordarse del nombre, y este sábado lo presentamos en el casino de Albacete, la primera presentación que hacemos en la ciudad de Albacete y la verdad es que estamos muy ilusionados. No cabe la menor duda de que en referencias al título tampoco hubo que dar muchas vueltas, ¿no?, para saber que un lugar de la mancha pues iba a ser ese título del libro. Exacto. Y es interesante este subtítulo de la patria de Don Quijote porque hace referencia precisamente a por qué Cervantes tenía interés en retarnos a descubrir cuál era el lugar de origen del famoso caballero. En este caso, hablando un poco en líneas generales de lo que habéis hecho dentro de este contenido, ¿qué podemos encontrar en este libro? Bueno, pues este libro la verdad es que, pese a ser una edición muy modesta, una autoedición, está causando bastante revuelo en el mundo literario, porque al final, bueno, yo creo que el Quijote es la obra más universal de la literatura a nivel internacional, es una obra de la que todos los manchegos nos tenemos que sentir muy orgullosos, y ha habido un misterio que ha acompañado a esta novela desde sus inicios, que es descubrir cuál es el lugar de la mancha del cual Cervantes no se quería acordar. Y después de 416 años, pues Francisco José Valera y yo hemos puesto sobre la mesa las razones que certifican que ese lugar es munera y por qué no quería acordarse del mismo, que esto hasta ahora nadie había escrito sobre este tema. Y bueno, la verdad es que, de momento, pues todo aquel que lo lee queda bastante sorprendido de motivos y razones que nos llevan a, como digo, a certificar sin género de dudas que munera es el lugar y que no pueda ser otro. Hay que ser aventurero para decir, mira, nos vamos a adentrar dentro de esta historia, y dentro de esta historia vamos a intentar averiguar el por qué, cuál es ese nombre, y una vez que tengamos ese nombre, por qué, no se quería acordar de dicha localidad, porque creo que habéis sido aventureros en este caso, en una obra que prácticamente nadie había tocado desde hace tantísimos años, ¿no? Bueno, aventureros y además, al ser una obra como es El Quijote, que merece tanto respeto, y hay tanto estudioso, tanto cervantista y tanto académico que lo ha leído desde todos los puntos de vista, pues lo que teníamos es que estar muy rigurosos y estar muy seguros de lo que decíamos. Y, bueno, así ha sido. Esta obra se ha fraguado durante más de 20 años, no pienses que es algo que hemos escrito en un fin de semana. Claro, es lo que te iba a decir, porque, claro, para hablar de todo esto tiene que haber una ardua investigación en referencias al por qué, al cómo, al dónde, datos, verificaciones, etcétera, etcétera. Claro, aquí, además, yo creo que es la primera vez que se hace un estudio multidisciplinario de tantos puntos de vista, desde el punto de vista literario, del análisis de la vida de Cervantes, dentro de que hay muchas etapas de la vida de don Miguel que son desconocidas, de otras novelas de la época para determinar incluso las velocidades a las que se mueven los personajes de los distintos medios de transporte, un análisis cartográfico muy intenso. Yo, en este caso, soy cartógrafo y se han analizado desde el punto de vista geográfico y utilizando las últimas tecnologías, bueno, pues todos los recorridos, elementos geográficos y demás, y además utilizando mucha documentación histórica, desde los primeros repertorios de caminos que se escribieron en España, el primer catastro, en fin, un estudio bastante, bastante serio. Y en cuanto a esa presentación que hicisteis en Munera, una vez acabada y cuando la gente se hace con el libro, ¿cuántos vienen, con qué cara vienen y ellos dicen, ah, ¿qué fue por esto? Ah, bueno, pues, a ver, en Munera, precisamente, además, al ser el pueblo, claro, pues la gente está muy emocionada. Imagínate, para cualquier pueblo del mundo que lo asocien con una obra relevante, pues es muy importante. Solo lo que puede suponer a nivel de turismo, de gente que se acerque, por mera curiosidad de saber que Quijote, de manera ficticia, estuvo allí, pues, bueno, ya digo, mucha ilusión y muy agradecidos. Lo que además es que Munera, para los oyentes que no lo conozcan, es que es un pueblo muy bonito. Yo no lo conocía, para que vean la relación que tenemos con el pueblo, hasta que no fuimos para comentarles a la corporación municipal por lo que teníamos entre manos y lo que podía suponer para la población. Pero, ya digo, tiene, pues, restos de castillo, arroyo, tiene su casa fuerte, elementos que además aparecen en el Quijote de manera encriptada, que es muy curioso, y así voy despertando la curiosidad sobre el ensayo a los oyentes. Oye, yo no sé tú, Álvaro, pero yo soy de los que piensan que para bien o para mal que hablen de uno. Hombre, claro, claro, eso está claro, pero en este caso además hablará para bien, porque, ya digo, es muy interesante porque, a ver, este ensayo no solo certifica a nivel empírico, pues todas las pruebas que Cervantes va dejando caer sobre, todas las pistas, perdón, que Cervantes va dejando caer sobre la novela, que son muchísimas, muchas más de las que puede parecer, desde pruebas sobre elementos geográficos que tiene la villa a cultivos que se hacen, a lo que son las principales fuentes de economía del pueblo, etcétera. Pero, ya para acabar de enredar esto, en la misma frase en la cual nos plantea el enigma, en un lugar de la mancha, pues, dibuja un jeroglífico que nos da la solución. Entonces, bueno, la genialidad es impresionante. Y no cansado de ello, de decir, bueno, es que hay un jeroglífico en la primera frase, la cual ya se le muñeca, nos avisa en el primer poema con el que arranca el Quijote, un poema que además está escrito por un personaje de ficción, claro, pues, está escrito por Cervantes, pero que atribuye un personaje de ficción, que se llama Morgana la Desconocida, que se caracteriza por esconder su lugar de origen. Y en ese poema lo que nos dice es que hay un jeroglífico, que hay un dibujo, que habla de una vida ajena, que es la vida de Cervantes, porque además el significado de Munera es por lo cual no se quiere acordar don Miguel del nombre, porque Munera en latín significa deuda, y los que conozcan un poquito de la vida de Cervantes, pues, sabrán que tuvo preso en Argel y que para ser rescatado tuvo que pagar un... tuvo que adquirir una deuda que no llegó a pagar a lo largo de su vida y que le fue reclamada constantemente. Te voy a tener que dejar, Álvaro, si no al final te lo saco. No, no, sí. A ver, el nombre del lugar lo decimos en la primera frase. Aquí lo interesante es a partir de ahí descubrir todas las pistas que nos han llevado a ello, que es casi un estudio geoforense y es muy divertido. Y me dejo para el final la pregunta que quizá te debería haber hecho al principio. ¿Cuándo decidisteis cómo, no voy a decir ni el sitio, ni el lugar, ni el estado, ni cómo se hizo, la idea de Francisco José y tuya el decir, vamos a buscar? Pues fíjate, esto fue Francisco José, que es un aficionado al Quijote, bueno, lo puedo haber leído 300 veces perfectamente, y hará como 20 años, como te decía, un día me comentó Álvaro, creo que de moneda puede ser del lugar, tengo una intuición, vamos a trabajar sobre ello. Y fue a partir de ahí, ya hará unos tres años, dijimos, bueno, esto ya tenemos todo el material suficiente como para que esto se materialice en un ensayo y lo hagamos público. Bueno, pues sábado 22 de mayo, 12, 30 horas, acceso libre en el Casino Primitivo de Albacete, hasta completar aforo, está claro, la presentación de un lugar de La Mancha, donde imagino que ahí también cabe oportunidad, aunque luego también diréis, en el lugar donde se puede adquirir el libro, que ahí en esa presentación se puedan vender ejemplares, ¿no? Claro, ahí se venderán ejemplares, también se puede adquirir en Amazon, en librerías como la Popular o la Erso de Albacete, y animo a la gente que vaya a la presentación, porque además, mira, incluso vamos a decir alguna cosa que nos guardamos y que no tuvimos en el ensayo y que todavía certifica más el por qué es el lugar moneda. Joder, esa curiosidad es la que llama, no hay duda. Álvaro Vanquix, escritor junto con Francisco Grevalera, de este, esperemos que sea uno de los grandes libros que nos habla de un lugar de La Mancha, La Patria de Don Quijote al descubierto, donde se descubren cosas y donde nunca uno termine de aprender, por mucho que crea en este caso. Un fuerte abrazo y gracias por atender nuestra llamada. Gracias a los autorados.